Y es que agárrate, ¿quién le pegó? ¿Qué? ¿Enfrente de quién? Dijo que son esposos, ayuda chicos, que lo que se viene en un Forgotten Night va a estar, pero que arde, y es que chicos, ayuda que. Como vimos, Kamol y Kim han llegado a la casa, sin embargo, quien se encuentra dentro de la misma es nada más y nada menos que Daniel, quien se ha instalado en el dormitorio de Kim y Kamol, y así chicos, todo un sinvergüenza. Tan pronto como abren la puerta, ellos dos tuvieron que detenerse cuando al mismo Daniel le dice a Kamol, finalmente has vuelto, y pues sí, aunque está sorprendido, se preocupa mucho por Kim, quien también volteó a mirar a este joven, que lo describen como alguien sumamente distinto a lo que Kim podría pensar que a Kamol le puede gustar. Y pues sí, miradas van, miradas vienen, y Kim siente que realmente Daniel no es tan lindo y dulce como él, siente algo de alivio al ver este reencuentro. Y ahí mismo chicos, Kamol comienza a conversar con Daniel, y le dice que qué rayos está haciendo en su casa, pero Daniel le dice, tu boca es como siempre, ¿y este quién es? Y pues sí chicos, ahí se acerca a saludar a Kim, quien está parado, todo perplejo, sin entender de qué habla Kamol con Daniel. Ahí se acerca y le dice que su nombre es Daniel, y pues ahí le habla en tailandés, y de paso lo analiza pero de pieza a cabeza a Kim, a lo que Kim responde su nombre, y le devuelve el saludo. Pero Daniel mira a Kamol sostener la mano de Kim, y pues ahí mismo le pregunta quién es este chico, a lo que Kamol chicos, le dice literal, creo que es mejor que hables en tailandés, mi esposo también lo va a entender. Kamol dice sin rodeos, causando que Daniel se quede totalmente congelado, sus ojos se iluminan de inmediato. Y pues ahí mismo Daniel le dice, esposa, dijiste que este hombre es tu esposo, Kamol, le dice contundentemente, te dije que hablaras en nuestro idioma, ahora estás en tailandés, Daniel. Se da la vuelta y mira con muchísimo enojo a Kim, y le pregunta quién eres tú, a lo que Kim, a lo que chicos Kim, reafirma las palabras de Kamol, y le dicen un tono tranquilo. Deberías haber escuchado a Kamol decir eso ahora, ¿verdad? Y pues sí, Daniel se vuelve para mirar a Kamol con los ojos sumamente impactados, y le dice, ¿qué es esto? ¿Cuándo te casaste? Y pues Kamol prácticamente lo echa de la casa y le dice que ya es tarde, que mejor se vaya y se vaya a dormir. Y justo cuando estaban por irse, porque Kamol quería llevarse de ahí a Kim, Daniel le agarra el brazo a Kamol, y le dice, pero yo quiero hablar ahora, ahora mismo. Y Kamol mira a Daniel, chico sumamente molesto, y una mano fuerte, quita la mano de Daniel de su brazo. Le dice a mi esposa y yo, necesitamos descansar, y si aún no sabes qué decir, te echaré de la habitación con mis propias manos. Dijo Kamol en un tono furioso, y esto hace que Daniel se congele un poco mirando a Kamol con ojos tristes. Se giró en ese momento para mirar a Kim, con toda la furia que tenía por dentro, y Daniel respondió a regañadientes, entonces yo voy a dormir en esta habitación. Y Kim agarró el brazo de Kamol para que se calme. Y pues chicos, ahí mismo le dice Kim a Daniel, nosotros nos vamos a dormir en otro lugar. Haciendo que Kamol, de lo que estaba disgustado, pues comienza a sonreír. Daniel ahí mismo le miró, pero con toda la desaprobación. Le dijo, pero ¿quién te piensas que eres? Le dijo con muchísima dureza a Kim. A lo que Kamol defendió a Kim y le dijo que ya deje de hablar tanto y mejor se vaya a dormir. Kim fue sincero con él y le dijo que estaba seguro de que si Daniel intentaba hacerle algo, él sabía que Kamol lo detendría y lo protegería. Y pues chicos, ahí mismo Kamol le aprieta la cintura y le da un abrazo, y le dijo que es su esposa. Y ay chicos, lo dice con una sonrisa mientras Kim acaricia suavemente la camisa de Kamol sobre su pecho. Que lo único que quiere es que esté a su lado y que jamás se vaya. Y lo dice en un tono muy serio a lo que Kim solamente sonríe. Pues aunque Kim y Kamol tratan de hacer la vida normal, Daniel ha interferido desde ya en sus vidas. Y pues mientras están desayunando, baja Daniel y pues comienza a gritar que por qué no lo espera desayunar Kamol. A lo que Kim y Kamol se quedaron totalmente molestos y lo regresaron a ver. A lo que Daniel lo miró enojado y se volvió hacia Kim y le dice, dile a tu esposa que me dé algo de comer. A lo que Kim se vuelve hacia Kamol con una sonrisa antes de levantarse. Y pues ahí mismo Kamol le vuelve a repetir a Daniel que Kim es su esposa y pues que esa casa es de Kim. Y que él puede hacer lo que se le pegue y le regala la gana en esa casa. A lo que Daniel no deja de estar furioso con todo lo que le dice Kamol. En ese momento se pone de intenso el tóxico de Daniel y pues le dice que en ese momento quiere hablar con Kamol. A lo que Kamol le agarra la mano a Kim y lo lleva junto con él a la oficina. Kim sonrió porque se siente sumamente amado por Kamol. A lo que Daniel les interrumpe y les dice que solamente quiere hablar con Kamol. Pero en ese momento Daniel explota y le dice, pero ¿crees que te voy a creer esto? ¿Crees que él piensa que tomaste a este tipo como tu esposa? Y pues si Daniel se lo pregunta a lo que Kim se enoja y pues aunque no dijo nada estaba sumamente molesto por estas palabras. Y Kamol le reafirma, lo creas o no, depende de ti. Y ahí chicos, ahí agarresen porque Daniel le dice en frente de Kim que acaso si es Kim la razón por la cual va a dejar todo el negocio. Y le echa la culpa directamente y le dice, te vas a ir por este, por este, te quieres ir. A lo que Kamol no quería responder. Pero Daniel chicos no se quiere detener y en ese momento le dice, ¿quién te crees que eres? Incluso haces que Kamol se retire de esta industria. Daniel inmediatamente extiende la mano chicos y empujó a Kim, le empujó, le tiró al sofá. Ay muchachos agarresen porque en ese momento interfiere Kamol y le dice, detente Daniel. Y pues Daniel fue separado inmediatamente de Kim, la mano de Kamol tiró de él hacia atrás con toda la fuerza. Daniel miró a Kamol con muchísimo asombro porque no se lo esperaba. Y le dijo, ni siquiera piensas en buscar a Kim, Daniel. Dijo Kamol mirando a Daniel con ojos sumamente enojados. Y ahí mismo le pregunta a Daniel, ¿acaso este chico es realmente importante para ti? A lo que Kamol repite, sí, muy importante. Y Daniel le dice, más importante que yo, más importante que Iván. Y Kamol responde, Daniel yo te valoro a ti y a Iván como familia, como hermanos. Pero con Kim es totalmente diferente, Kim significa todo para mí. Y ahí chicos, sosténgase porque en ese momento Dani le dice que se niega a compartir al Kamol con Kim. Y le dice, nosotros somos mucho más que hermanos, ¿o acaso lo olvidaste? Y se lo dice enfrente de Kim chicos, haciéndole alusión a la relación que tuvieron ellos dos en el pasado. ¡Suscríbete al canal!